No me gusta salir de noche No me gusta salir de noche No me gusta salir de noche Nadie se que traje a nadie Vamos allá, voy a darle con el toque No me traigo a latinos en la casa La mano rica Ya te sube Ya te está celebrando el 4 de julio No me traigo a latinos en la casa 24-7, un tiro te a venyor Por más que te alienta, mi bolsillo de moda A la dos aérea, la gata se reporta Que el mundo, por eso no me soporta 24-7, un tiro te a venyor Por más que te alienta, mi bolsillo de moda Nadie se que traje a nadie A la dos aérea, la gata se reporta Que el mundo, por eso no me soporta Tienes que ser que el mundo se ve a latinos Con la mano arriba, una bulla sola Y ahora está la mujer y los hombros, una bulla Lo mío Yo soy un triterito Que voy a toro y no me debo Yo soy un triterito ¿A cuál que le gustan las tenis? Yo en la que la mano arriba dice Yo soy un triterito Y salgo pa' la caña y otro mundo No sé si el tiquete es que es una vestimenta Pero cuando llego del mundo Ven a ti, yo la llame a mi, nena, aquí de 1250 Que se cambie la Whitey No pa' que no me siga Tengo muchas ganas pero sigo mi teniente Te besito, repito, porque New York se aparecen Y los guate calma feo Yo quiero una bulla, conmigo una bulla Y yo la llame a mi, nena, aquí de 1250 24-7, último hasta mañana Con maquetadita, mi bolsillo de corta Arran dos a M, la caja se reporta Que el mundo, por eso no me soporta 24-7, último hasta mañana Con maquetadita, mi bolsillo de corta Daridad, mi bolsillo de corta Y el mundo, por eso no me soporta Oye con el bar del río, hoy se ve una bulla Que el mundo, por eso no me soporta Que el mundo, por eso no me soporta Como la gente, el mundo, por eso no me soporta Si, al igual que ese, el fichadito bajo Que el mundo, el puñado, el mundo, el mundo Que el mundo, con el rey que te ha matado Sego bien zapado, me dicen que soy un guillado Que no se da dejen mi canto, que te voy a pensar Y tiene novio tuyo si no quiere que lo entierren No le consulto encima brillando, pues de ti querren Y que tú me lo cuentes a los dedos, que no se enferren O que es como un pasaje, que se vaya de pena Es decir, yo quiero un abullo al cañado No te caes los que no son palomos y ruedas No te caes los que no te caes los que no te caes los que no te caes So modo y ruedas, que es para que no te caes los 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 que no hay No quiero un pal ей tuyo si n bios No te caes los dije No te caes los que미 Si sí n bios Nobla patea Toma zietA También Cu-Neos No busco Cueco Es decir, yo quiero un montaje NoOME No me cuco Fuco En 1400, yo te odio y orta, Roma que te alienta, mi bolsillo es gorda, ganando su aire en la cara se levanta, un trombo que solo me soporta. Oye, saludo a la gente de Venguales, yo te la canso también, yo quiero una uña latino.